Tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar. Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre va, tu pirata soy. Tu pirata soy yo, tu pirata soy yo, tu pirata soy yo, tu pirata soy yo. Bésame a mi, seré tu esclavo, haz solo un gesto, ven aquí, loco por ti, seré tu esclavo, quiero tenerte junto a mi. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan.